Las autoridades de educación buscarán alternativas ante la Secretaría de Salud para poder realizar una campaña masiva de vacunación en los diferentes centros educativos así lo manifiesta el director departamental de educación en Santa Bárbara, licenciado Javier Triminio Nosotros como dirección departamental hemos dado las indicaciones, las instrucciones necesarias a través de los directores municipales para que ellos les comuniquen a los directores de centro y a los maestros y a los padres de familia que suspensión de clases no hay lo que se vuelve es con el plan de retorno seguro a clases donde se tienen que tomar todas las medidas hidrosanitarias y las medidas de salud donde se tienen que aplicar lo que son el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de gel, la mascarilla las rutas alternas, utilizar horarios alternos, también horarios diversos con pequeños grupos, pero en este momento no podemos volver otra vez a la virtualidad cuando ya nosotros sabemos que durante dos años la virtualidad fue un fracaso entonces ahorita en este momento algunos centros educativos como la Independencia en Mimo Trinidad y aquí Galera se tiró un comunicado y los niños y los padres de familia y los maestros llegaron a un acuerdo donde están dando clases con horarios alternos de manera progresiva y así verdad pues con pequeños grupos están tratando de resolver esta temática sin embargo invitamos a los padres de familia que lleven sus niños a vacunar porque en este momento las estadísticas nos dicen a nosotros que solamente el 18% de la población de Santa Bárbara tienen las dos dosis y el 46% de niños de 11 a 18 años eso para nosotros como dirección departamental es preocupante Ahora, ¿se pretende pedirle el apoyo, la colaboración a la región de salud para que haga una campaña masiva de vacunación en los centros? Así es, hemos predicado con el doctor Gabriel, el director regional de salud y nos ha comunicado que sí existe en este momento vacunas en todos los centros de salud del departamento por lo tanto solamente se espera que los padres de familia lleven a sus hijos recordemos que esta es una responsabilidad no solamente de la Secretaría de Educación sino que también una responsabilidad también del padre de familia de tener protegido a su niño Lo manifestado por el licenciado Javier Edgardo Triminio, director departamental de educación en Santa Bárbara Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño desde Santa Bárbara les informó Roger Iraeta